Caminando hacia mi casa, quiero estar ya entre sus brazos Llegaré y yo la abrazaré y le daré un beso porque mía es llévame Por favor, al camino, le digo yo porque quiero estar con ella Llévame, por favor Son sus ojos como el cielo y su boca dulce como la miel Llegaré y al sentir su piel todo vibrará en mí y me hará feliz Llévame, por favor, al camino, le digo yo porque quiero estar con ella Llévame, por favor Ella es lo único que tengo en mi vida La que hace feliz y alegra mi corazón Es por eso que se me hace y alargo el camino Por llegar a ti, por llegar Llévame, por favor Al camino, le digo yo porque quiero estar con ella Llévame, por favor Llévame, por favor Al camino, le digo yo porque quiero estar con ella Llévame, por favor 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 Gracias.